El presidente Zelensky ha visitado por primera vez la ciudad liberada de Gersón. Ha asegurado que el país está listo para la paz e insiste en que seguirá avanzando para recuperar todos los territorios que han sido ocupados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado este lunes una visita sorpresa a la ciudad de Gersón, recientemente recuperada por Kiev tras el repliegue llevado a cabo por Rusia ante los avances de las tropas ucranianas en la región. La visita ha tenido lugar horas después de que el mandatario ucraniano afirmara que su país ya ha documentado más de 400 crímenes de guerra por parte de Rusia y todo en la ciudad de Gersón, y señalara que se están encontrando los cuerpos de civiles y militares. Además ha garantizado la estabilidad y la restauración de la ley en 226 localidades de la región y ha dejado claro que están haciendo todo lo posible para restaurar cuanto antes los suministros de electricidad y agua. Todo en un día en el que las autoridades ucranianas han elevado a 12 las localidades liberadas de manos de las tropas rusas en la región de Lugansk, una de las que fue anexionada en septiembre por Moscú, una decisión condenada por la comunidad internacional. Recordamos que las fuerzas de Ucrania recuperaron el pasado 11 de noviembre el control de la ciudad de Gersón, tomada por Rusia el 2 de marzo, en medio de una retirada de las fuerzas rusas al otro lado del río Nioper.